¡Buenas tardes, Javier! ¡Buenas tardes, señor Leo! No busques más que ahorita he hecho a cogerlo. ¿Estaba yo buscando los esparraguitos? He visto la detención, pero me he levantado muy temprano hoy, he ido al campo y he cogido una esparraguitos. Porque hoy la receta va de esparraguitos. ¿Esparraguitos? ¿Esparraguitos? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y a todas y a todo el mundo que nos está viendo. A todo el mundo mundial. Mundial, porque como nos ven en todo el mundo, pues ahí está la cosa. Y a toda la roconda de todo el mundo. Vamos a hacer, señores, oye, una cosita. Antes que nada, le dan un lagoncito. Dame el platito. Toma el platito. Vamos a hacer una lubina a la sal. ¿Lubina a la sal? Un plato muy sencillo, ya lo verán. Como siempre, seguimos trabajando por los platos sencillos y económicos. Y un plato muy saludable también. ¿Vale? Por lo tanto... Dime, Leo. Yo así digo, oye, el plato es... Claro, hombre. Plato dieta. Bueno, vamos a ver. Digo los ingredientes. Los ingredientes para la lubina a la sal, vamos a utilizar los siguientes. Por una parte tenemos aquí dos lomitos de lubina, como veis, chiquitito. ¿Vale? Tenemos sal. Sal fina y sal gruesa. Y tenemos un poco de agua. Lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar los dos tipos de sal. Lo vamos a mezclar los dos. Y le vamos a echar un poco de agua y lo vamos a mover. ¿Vale? Seguidamente tenemos otro poquito aquí de sal que lo vamos a utilizar para la salsa. Que la salsa vamos a utilizar cebolla, pimiento rojo, aguacate y ajo. ¿Vale? Tres dientes. Dos dientes. Tres dientes. Me he quedado ahí un poquito... Tres dientes. Tres dientes. Me he quedado trancadillo. Y, por supuesto, también los esparraquitos que los tengo aquí. ¿Vale? Eso va a ir para la salsa. Eso va a ir para la salsa. Muy bien. Ahora, vamos a hacer unos champiñones. ¿Eh? Vas a rehogar. Eso lo vas a hacer tú. Eso lo vamos a tener de acompañamiento. Eso lo vamos a tener de acompañamiento, amigo mío. Muy bien. Vamos a limpiar bien los champiñones. Lo vamos a cortar bien finito. Lo vamos a echar a la jito. Lo vamos a echar a la cayena, que la tengo por aquí. Aquí hay cuatro cayenas, pero seguro que no utilizaremos las cuatro. Claro. Se le ponemos una o dos. También eso va a gusto del consumidor. Efectivamente. A quien le guste más picante, pues marcha ahí a la cayena. Menos. Menos. Y, por otra parte, tengo aquí el jamón en loncha, que lo vamos a cortar en taquito o en dadito. Y se lo echaremos también a lo que son la guarnición. Exactamente. El horno lo tengo ya calentándose. Lo tengo puesto a 200 grados, ¿vale? Por supuesto, siempre, cada vez que vamos a hacer cualquier receta que sea o que vaya al horno, por supuesto, antes tiene que estar precalentado. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Por lo tanto, si te parece bien, Leo, te pones con los champiñones. Vale. Vale, pues ponte con los champiñones y yo me pongo la salsa. Pero antes de la salsa lo que voy a hacer es que voy a mezclar las dos sal, la gruesa y la fina. ¿Vale, amigo mío? Bueno, mira, yo voy a hacer dos cosas. Una es, nos vamos a pelar. ¿El gorro qué pasa? ¿Te lo vas a dejar para tres o cuatro días o qué? ¿Te vas a olvidar el gorro? Es que, para que veas tú lo gustito que está el tío, con su gorrito, ¿eh? Sí, pero como en mi casa. ¿Estás como en tu casa? Yo es que estaba más sin barrio y este con el gorro, pues nada. Bueno. Ay, 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 ay. ¿Ves? Tienes que hay que poner ese gorro en la cocina, ¿no? Porque a la uno se pone el gorro que le dé la gana. Leo quería el gorrito este. El de pajas, que quedan todos los burros sin pajas. Para hacerme el gorro. Bueno. Esos gorros no son buenos para el sol, porque no hace mucho sol. Estupendo. Buenísimo, ¿no? Mira, a ver, como te iba diciendo, yo voy a limpiar los champiñones de dos maneras. Sí, dímelo. Uno lo vamos a limpiar con agua, lo vamos a arraspar un poquito. Bien. Y lo otro lo vamos a pelar, lo que es pelado, pelado. ¿Vale? Se puede hacer de dos maneras. Porque como lo vamos a saltear, bueno, todo. Tú haz lo que te dé la gana. Tú eres el que manda. Efectivamente. Está, eres más chulo que un 8. Esto lo vamos a hacer lo que se lo hago. Señores, una cosita le voy a decir. Vamos a ver, mira, aquí tenemos sal gruesa y sal fina, ¿vale? Lo mezclamos los dos. Ahí. Por supuesto, no creo que todas las vamos a utilizar, pero vamos a utilizar parte de esa sal. Vamos a mezclar bien. Siempre lo digo, los cocineros tenemos que utilizar las manos para cocinar. Lo que pasa es que hay que ser higiénico. Hay que estar bien lavaditas, las manos siempre bien lavaditas, las uñitas bien cortaditas. Hay que estar como Dios manda en la cocina, ¿eh? ¿O no es? Pero tenemos que utilizar las manos. Siempre. Tenemos que utilizar las manos para algunos productos, a lo mejor cuando limpiamos carnes o pescados, es verdad que nos solemos poner los guantes. Yo con guantes la verdad que es que trabajo fatal. Yo ni gato con guantes no cazan. Yo creo que trabajo fatal. Bueno, tenemos, dicho lo dicho, tenemos la sal gruesa y la sal fina mezclada. Un poquito de agua. Vamos a echarle un poquito de agua y ahí iremos mezclando, ¿vale? Ahí. Todo bien mezcladito. Esto lo podéis hacer en casa fácilmente. No vengáis con tonterías. Tú has decidido hacer, por ejemplo, lubina. Sí, se puede hacer también otra clase de pecado, que es lo que me vas a decir, ¿no? No, efectivamente. La curvina, por ejemplo, también se puede hacer. O la dorada, que también se puede hacer. La dorada. La dorada, la sal, la dorada, la sal también. Una cosa sí que les quiero decir. En este caso, como ven ustedes, un momentito que me voy a lavar, porque esto ya está. Vale, le he echado un poquito de agua y como ven, mira, está apelmazado, ¿vale? Con esto vale. De esta forma vale. Y ahora le hago un poquito las manos. Lo que le iba a decir, cuando nosotros utilizamos, lo vamos a hacer el pescado, lo hacemos a la sal, yo voy a utilizar ya el pescado en esto, en lomo, ¿vale? Pero vosotros lo podías hacer entero. ¿Cómo lo hacemos entero? Bueno, pues al hacerlo entero, lo que tenemos que hacer es echarle sal por abajo en la bandeja y después sal por arriba, ¿vale? Lo cubrimos absolutamente todo con la sal. Solamente le dejamos un poco la cabeza afuera y se acabó. Le quitamos todo lo que son las tripillas y todo eso y ya está. Ahora... Una pregunta está haciendo todos los amigos. Dime, dime. ¿Temperatura es la misma en el horno y el tiempo al ser más grueso? No, 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 hombre. Si es más grueso le vamos a dejar más tiempo. Ahora os diré el tiempo que vamos a dejar esto, esto es chiquitito, ¿vale? Pero hacer más grueso, por supuesto, el pescado. Hacer doble. Ya, hombre, ya ahí tenemos que jugar con el tiempo en el horno y tiene que ser más tiempo. Incluso más temperatura. Yo lo voy a poner a 200 grados. Si vosotros ponéis una alubina, por ejemplo, que pesa un kilo, lo tenéis que poner a unos 250 grados de temperatura y lo tenéis que dejar sobre uno de 13 a 14 minutos en el horno. 13, 14 minutos, ¿vale? Estamos hablando ya de un pescado considerable. Claro, estamos hablando de un kilo y pico, tal y cual. Claro. Ahora, lo que lo estaba diciendo, si vosotros ponéis esto, le vamos a poner solamente la sal por arriba. No le vamos a cubrir la parte de abajo, porque si le cubrimos la parte de abajo nos va a quedar salada, ¿vale? Entonces, solamente la parte de arriba. La sal lo que va a hacer es que va a ir curando a lo que es el pescado y lo va haciendo, ¿vale? Después le quitaremos todo lo que es la piel y estará preparada. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar que repose un poco con el agua y esto lo vamos a dejar también por aquí. Y ahora, seguidamente, porque eso se va a hacer pronto, esta alubina, fíjate, esta alubina, entre unos 6 minutos aproximadamente la vamos a tener hecha, ¿vale? A 200 grados que tengo el horno. Muy bien. Por lo tanto, lo vamos a dejar un poco aquí y que repongo un poco la sal y voy a ir con la salsa. Vale, pues yo, mira, voy a empezar a hacer esto. Ah, escucha. He picado los ajos. Una cosa curiosa, perdona, que te moleste. Fíjense, es que antes que... Porque me ha venido como un lazo... Me he inspirado. Me he inspirado. Me he inspirado. Me he inspirado. ¿Ven cómo está el champiñón? De esta forma podrían hacer ustedes un champiñón. Relleno. Ahí. Toma, mira, aquí tienes uno. Relleno, mira, ¿no ves? Todo el huequecito que tiene aquí, pues lo limpian bien. Tienes uno con rabo y otro sin rabo. Ah, mira, exactamente, mira. ¿Ves? Le quitamos la parte esta y ya, con la parte de dentro, se lo quitamos y quedaría esta forma. Y esta forma ha salido champiñón de relleno. ¿El relleno cómo puede ser? Pues nada, cogemos y, por ejemplo, de marisco... Esto mismo que estamos haciendo. Sí. Esto mismo que estamos haciendo. O de marisco. Lo cogemos en una manga pastelera, lo trituramos todo, hacemos un sofrito, mezclamos el marisco y luego con la manga... Y lo hacemos al horno. Lo podemos gratinar con un poquito de arioli. Lo echando. Bueno, pues, como le iba diciendo, otra manera de pelarlo, que es la telilla esta. Ahí. Y lo que vamos quitándole son las telillas, ¿veis? Bueno. Mira qué fácil. Ahí, todo eso. ¿Vale? Exactamente. Ahí, ya conseguimos, pues, limpiar el champiñón. Bueno. Por ahí y por aquí. Aquí es que lo que... Te vas a poner con la salsa, ¿no? Sí, yo me voy a poner con la salsa ya. Bueno, vamos a ver. Oye. Dime. Veo. Dime. Hoy tiene que venir nuestro amigo. Hoy viene Alfonso. Hoy viene Alfonso. ¿Eh? ¿Con qué nos sorprende hoy? ¿Por qué no nos van a sorprender? Con algo bueno, seguro. Algo de comer, algún antilugio, algo trae. Nos explicará alguna historia. Bueno, nosotros no lo sabemos. Lo he repetido, lo he repetido muchas veces. Tenemos que comer bien, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que tener una dieta equilibrada, tenemos que, en nuestra dieta, que no parten las verduras, que no parten las frutas. Una buena dieta. Sobre todo que los niños, siempre, me acuerdo mucho de los niños, que los niños son los que, hombre, pues, ya sabes tú que ellos siempre, pues, empiezan que si no quiero comer esa verdura, pues, bueno, pues, tritúrensela. El caso es que se la coman. Que se la coman. ¿Vale? O sea, que nosotros hacemos una lenteja. Yo ya lo dije aquí una vez, por ejemplo, a mis hijas, que son, que no les gusta la verdura, pero que yo intento que, por supuesto, que la coman, pues, por ejemplo, cuando haces una lenteja, una lenteja, por ejemplo, ¿no? Por el sofrito, yo lo que hago es que se lo trituro. O sea, le hago un sofrito, se lo trituro, y después, de esa forma, ellos en ningún momento ven, ven, por ejemplo, el pimiento, la cebollita, que es lo que ellos les quitan de ahora de comerse, ¿sabes? Porque lo ven ahí. Claro, 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 exactamente. Está marchando. Leo, ahí está la historia. Bueno. Dieta mediterránea siempre. Exactamente. ¿Y el deporte, Leo? Sí, el esfuerzo me echa la bronca. Luego, cuando ya dejamos aquí, me echa la bronca. Te voy a preparar yo a ti, te voy a preparar, te voy a preparar. No, pero tú sigues haciendo deporte. Yo de vez en cuando. Ahora con el frío y eso no hago tanto, ¿eh? Pues con el frío también hay que hacer deporte. El deporte hay que hacerlo todo el año. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero estoy más aperreado. Tú sabes que llegas a la casa... Si no quieres hacerlo en la calle, te apuntes, Ignacio. Claro, claro. Porque, hombre, siempre es bueno hacerlo también al aire libre. Siempre compré una piragua, estuve muy bien, pero ahora hace mucho frío. Ahora hay que llevar la piragua a Ignacio. Una piragua. ¿A tú se te parece una piragua? Una piragua te compraste. Una piragua me dio el punto y me compré, pero hay que perder peso. No puede, no puede. Bueno, le vamos a dar caña a esto. Bueno, señores. Segundo el titán. Por una parte, mi amigo Leo ya ha cogido los ajos, ya los ha laminado. Como ven, ya los ajos la he echado ahí, están doraditos y ha echado los champiñones. ¿Vale? Ahora también va a dorar los champiñones. ¿No, Leo? Muy bien. ¿La cayena todavía no se la has echado, no? Todavía no. Si echas algo, dímelo. No, porque como se la ha echado ahora va a estar más picante. Pero si echas alguna cosita, por aquí tengo la cebolla, los dos ajitos, que también lo he echado ya. ¿Vale? Voy a quedar aquí, la cayena. Ahí. Pues tienes que hacer el deporte, Leo. Sí, sí. Y a todos ustedes también se lo digo. Voluntad pongo. Hombre. Voluntad toda la del mundo. Vamos a echar el ajito. Ahí, laminadito. Muy bien. Bueno, acompañamiento. ¿Qué podríamos acompañar con otras? Algunas verduras al vapor, por ejemplo. Mira, no. Tú sabes lo que me gusta a mí mucho, los purés. Un purécito de patata. Un purécito de acompañar para Luis. Aromatizado con un poquito de jengibre. Haces el puré y luego coges y rayas un poquito de jengibre y se lo echas por encima el puré. Qué rico, qué rico. Y queda estupendamente. Un poquito de nata ahí. Ay. Qué rico, qué rico. ¿A ti te gusta más el pescado o la carne? A mí me gustan las dos cosas. Sí. Tiro más por la carne. Pero, claro. Sí, sí. Pero yo me como de todo. A todos nosotros hay algo que nos gusta más. A todos nosotros hay una cosa que nos gusta más que otra. A uno le gusta más la carne. A otro le gustan más los pescados. A otros prefieren mucho más los platos de cuchara y demás. Hay mucha gente amante a los platos de cuchara. Oye, el cuchareo. Pero ahí está la cosa. Ahí está el truco del amendruco. Hay que comer absolutamente de todo. Los platos de cuchara. No los podemos olvidar. Tú comas de todo. Sí, yo como de todo. Este tiene un saque. Que ten cuidado. Que ten cuidado. Bueno, mira, Javi. Te voy a decir un truco. Del amendruco. Para los champiñones. Y vamos a ir al correo que he oído. Un correo de un chico de aquí de Mérida. Sí. A ver, un truco. Toda la gente me dice. Oye, yo cuando hago los champiñones en casa son así. Y cuando termine son así. Bueno, pues yo aconsejo que le di fuego fuerte. Porque lo que se hace es que se conste de momento y no pierde el jugo. ¿Vale? Porque esto lo que tiene es agua. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, pues el correo. Oye, que me parece muy bien el truco cazado, ¿eh? Sí. Siempre, no, hombre. Pero siempre es muy bueno dar truquito, hombre. Que no nos están viendo en nuestra casa. Porque es que es verdad. La gente lo pone a fuego suave y lo que va haciendo va menguando, 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 menguando. Bueno, pues Andrés Lloret. Andrés. Nos ha escrito un correo de que es de aquí, de, vamos, de estudiar a Mérida, porque dice que aquí hay un festival en Mérida lúdica. Sí. Y que quiere recuperar, pues nada, recetas antiguas, de recetas romanas, ¿sabes? Claro, claro. Así que nos pone, pues, no un reto, sino que a ver si podríamos hacer algún día alguna recetita de esta época. No, 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 mira. Estamos hablando de hace dos mil años. Sí, sí, sí. Porque en Extremadura tiene mucha historia. Pero no solamente romana, sino árabe también, que tiene bastante historia también. Entonces nosotros sí que lo vamos a hacer. Por supuesto, vamos a coger ese reto y también lo vamos a hacer. Yo conozco a mucha gente, y sobre todo cocineros de Mérida, que, por ejemplo, mi amigo Juan Sanguino, que ha escrito libros sobre todo el tema de la cocina romana y todo eso. Voy a hablar con él un día y vamos a hacer recetas romanas también. Hecho. ¿Es o no es? Yo sé que Juan viene. Hombre, que si viene Juan. ¿Eso está claro o no? Eso está clarísimo, vamos. Bueno, Leo, tú has echado ahí, dime lo que has echado ahí. Jamón, he cogido tres lonchitas de jamón aproximadamente. Sí, sí. Las he picado y las he introducido. Venga. Seguidamente, la cayena, que me la has llevado por aquí. A ver la cayena. Yo creo, Javi, que con una es suficiente. ¿Una cayena? Sí, mira, le he echado una, pero no sé yo si échale la otra. Échale poco. ¿Qué dices? Mira, estoy llorando, ¿eh? Mira, escucha. Está llorando. Estoy llorando en mi habitación. Pues yo le voy a echar una nada más. Bueno, pues entonces, Leo tiene eso. Y por otra parte, yo lo que he cogido, he echado un sofrito con ajo, he echado un poquito de pimiento y he echado también las cebollitas. Se está pochando todo. Seguidamente le voy a echar los espárragos y le voy a echar el aguacate. Pero yo creo que ya me voy a poner con la lubina. ¿Sabes? Pues la lubina, te digo, unos 6 minutos, 200 grados que tengo el horno. Acuérdense, para la tem... Vamos, le estoy hablando de... Hombre, del peso que tiene esto. Claro, porque es una... Es chiquitita, ¿eh? Es chiquitita. Alfonso vendrá ya. ¿Tú crees que vendrá Alfonso ya? Alfonso... Alfonso nos visita siempre, pero sabe la puerta. ¡Buenos tardes! Amigo mío. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Encantado de venir aquí. Muy bien. Perfecto. Llegas bien ya y todo, ¿no? Hombre, yo llego con el olor siempre. Yo llego con el olor. Rotonda mano derecha, rotonda mano derecha. Rotonda mano derecha. Y además ni GPS ni nada. Explico. Cuéntame. Estamos haciendo una lubina a la sal. La vamos a acompañar con un salpicón ahí de champiñones, ¿eh? Para el guanecillo le vamos a hacer también una salsa que lleva espárragos, pues lleva aguacate. Y ahora me tienes que contar a ver qué es lo que vas a traer tú hoy. Yo vengo hoy a hablar un poquito de espárragos. Ah, de espárragos. De espárragos. Pues me ha dicho un parito que tení espárragos y vengo aquí con unas cuantas cosillas curiosas. Sí, 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 sí. A ver. Bueno, te voy a hacer ya un hueco. Oye, una cosita. Cuéntame. Voy a coger y voy a meter esto en el horno. Te digo para que lo vean antes de que empieces a explicar, para que vean los compañeros. Sí. Bueno, mira, lo ponemos, vamos a ponerlo con la piel boca arriba, ¿vale? Para arriba. Y ahora vamos a hacer esto, mira. Ahí. Ahí. Toda ahí aplastadita. Qué bueno. ¿Eh? Ahí un poquito más, un poquito más. Y ahora ya te dejo hablar, hombre. Hay que ver que ha llegado y ya no te dejo hablar, ¿eh? No, hombre, yo estoy aquí viendo para aprender que después solo tengo que hacer a mi mujer. Aquí aprendemos todo. Ay, claro, porque tu mujer te dirá, oye, dinos las recetas allí. Bueno, señores, al horno 200 grados, aproximadamente sobre unos 6-7 minutos iremos viendo, ¿vale? De acuerdo. Le doy paso a usted. Ya por ahora. Pues mira, ya había aprovechado yo, que va a hablar de la espárrago, Alfonso. Va a ir cortando. Y voy a ir picándolo, porque tú los quieres finitos, ¿no? Sí. Dime, Alfonso. Nosotros tenemos cuatro tipos de espárrago. Generalmente los conocemos, los verdes del campo, que son los trigueros, los cuales los vemos sobre todo los bares, con los sorteos, las ventas y demás. Esos son bastante buenos, tienen muy buena textura, son más amargos y vienen muy bien todos los platos, pero no se comercializan. Bueno, lo que vamos a encontrar en el mercado van a ser los verdes, espárragos verdes como estos, vamos a encontrar los espárragos blancos y ya más difícilmente existen unos espárragos morados, pero eso solamente está en Italia. Son más pequeñitos, más dulces. Espárragos morados. Morados. Tienen una denominación de origen. Sí. Pero nosotros que vamos a hablar son de los que también se cultivan aquí en Extremadura, porque no sé si sabéis, Extremadura es una potencia nacional en espárragos, sobre todo en blancos. Exactamente, sí, yo lo sabía. ¿Y por dónde? ¿Por qué zona de Extremadura? Se sitúa un poquito más en las tierras del norte, un poquito en Abalmorá, por ahí, que son tierras salinas, y ahí se van a dar bastante bien. Claro, claro, claro. En Extremadura son 3.800 toneladas lo que se hacen y de las cuales exportamos, es decir, que salen fuera de España, salen 2.000 toneladas, lo cual es bastante bueno para la exportación. 3.000, ¿cuántas? 3.800 producimos. 3.800, cuidado, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Ya hay pa' tortilla. Pero tú imagínate que son 200.000 jornales, imagínate la gente sacando espárragos del suelo. Madre mía, Santísima. Yo lo que quería era hablar de los dos tipos de espárragos. Unos son de unas características y otros otros. El espárrago verde son unos espárragos que es una verdura prácticamente, en cambio el blanco se puede entender que es una conserva. Sí. La diferencia de ellos principal es el sol, que a este le da el sol y a este no le da el sol. Una preguntita, pero una que tengo de este. Dime. Por supuesto tienen más agua. El este tiene más agua por la conserva, pero los dos son muy ricos en agua, por eso se encargan o se ponen en la dieta. Son diuréticos. Exactamente, eso no es muy bien yo. Exactamente. Para las dietas son buenísimos. Son buenísimos porque son diuréticos, tienen el ácido aspargínico que es el que provoca que orinemos. O sea que lo que me vas a recomendar a mí es que coma mucho espárragos. Bueno, no. Hay que comerlo todo como humedadación. Con la cremita de espárragos, con la ensalada. Hombre, hay que tener en cuenta que también tienen purinas y el abuso y el exceso de todo es malo. Y esto nos puede subir un poquito el ácido úrico. Por tanto, aquellas personas que tengan el ácido úrico un poquito alto hay que comerlo todo con moderación. Como vosotros os gusta decir que hay que consumir de todo y un poquito. Exactamente, es lo que decimos siempre. Porque no hay que abusar, igual que yo muchas veces, porque claro, hablamos cuando los críos que le echamos la bronca, porque si comen pizza, no sé qué, hombre, vamos a ver. Puedes comer pizza, pero lo que no se puede es estar comiendo pizza todos los días. O no se puede, es o no es. Hombre, es así, todo equilibra. Hoy traes un aparatito ahí también muy curioso, ¿eh? Traigo un aparato, los cuales se utilizaba antiguamente, ya hoy en día existe aparato mucho más moderno, que sirve para ver la textura de los espárragos blancos. Los espárragos blancos son los que más se consumen, se conservan, sobre todo en el centro de Europa, y hay que tener un control de calidad en ellos. Este aparato nos servía para ver la dureza. Conforme se van envejeciendo y estropeando los espárragos, se van volviendo mucho más rígidos por el extremo. Este aparato, si os fijáis, tiene aquí un pequeño alambre, y en el ápice va a cortarlo fácilmente. Eso quiere decir que está blando. Cuanto más tiempo tarden en cortarlo, vamos a irnos al extremo, nos vamos a pasar por todo. Sí, sí, sí. Cuesta un poquito más de trabajo. Ah, vale, vale, perfecto. Son espárragos buenos y son bastante blandos. Aquellos, conforme se veían deteriorando, cuesta un poquito más la rotura. Claro, claro, claro. Para vivir la calidad del espárragos. Bueno, esto es una cosa que está explicando nuestro amigo Alfonso, que nosotros en el campo lo hacemos. Porque cuando vamos a coger párragos trigueros y después nos lo llevamos a casa, empezamos a hacer trin, 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 hasta que llegamos a la punta, a la punta, que eso ya no lo utilizamos. Efectivamente. Pero sí que es verdad, hay una cosita que yo te quiero decir, que nosotros, esta parte de aquí, con esto se puede hacer un caldo de verduras. O sea, la parte de abajo lo podemos aprovechar. Yo por lo menos lo aprovecho muchas veces, ¿sabes Alfonso? Cuando utilizo, hago un caldito de verduras, le echo otras clases de verduras, también aprovecho la parte de abajo del tallo, esta. Y esto es lo que me da... No se desperdice nada. Exactamente, no desperdice absolutamente nada. Y para los tiempos que corren, pues tú me dices, ¿no? Y además lo aprovechamos. Hay que aprovecharlo todo. Todo, todo, todo. Después, una última cosilla. Sí. La diferencia nutricional de los espárragos es poca. Principalmente se debe a la luz del sol. Al darle la luz del sol, el espárrago verde tiene más contenido en vitamina E, vitamina A, tiene más ácido fólico y es nutricionalmente un poquito mejor. Pero la textura que tiene el blanco, evidentemente, no es igual. Nutricionalmente son muy parecidos. Todos nos van a dar una parte de nutrientes, pero el espárrago verde, por estar en contacto con el sol, va a tener un poquito más. Perfecto. Muchas gracias. Para la salsa hemos utilizado media cebolla, medio pimiento rojo, medio aguacate, espárragos trigueros, sal y aceite de oliva. Para la guarnición hemos utilizado 100 gramos de champiñones, 6 lonchas de jamón, 2 cayenas, sal, pimienta, perejil y un diente de ajo. Bueno, Leo. Cuenta. Vamos a repasar un poquito el tema, si te parece bien, ¿vale? Una cosita que no me he acordado, hay que picar un poquito perejil. Cuando tú quieras me lo picas. Pues vamos a poner aquí para que no se nos olvide. Señores, por un lado, tenemos aquí la salsita que como ven, tengo que echarle un poquito de agüita porque se ha empapado toda la agua. Se la ha bebido. La he bebido. Hay que echarle un poquito más. Bueno, tengo, le he echado el aguacate, le he echado el pimiento rojo, le he echado las cebollas, le he echado los espárragos. Ajito también. El ajito, exactamente, todo eso, ¿vale? Todo bien rogadito y ahí lo tengo. Le he echado un poquito de agua también, ¿eh? Le he echado un poquito de agua, ahora le he echado un poco más. Por otro lado, tengo la guarnición con los champiñones que mi amigo Leo ha preparado. Como ven, le he echado los champiñones, le he echado un poquito de ajo y el jamón. Y una cayena. Y una cayena. Ya saben que al principio del programa les dije que tenía cuatro cayenas ahí, que las cuatro no las iba a utilizar, por supuesto. Iba a utilizar una. Y ahora, sin más esperar, voy a por la alubina que la tengo ya, ¿vale? A ver cómo está ya. Vamos a ver cómo está. Eso está allá, ¿no? Sí. Acuérdense, le dije, de 6 a 7 minutos, 200 grados. ¿Eh? Vamos a cogerla. Siempre con cuidadito, cada vez que utilicemos el horno, tenemos que... Primero, una cosa, mira, ahora lo voy a decir. Un consejo. Cada vez que abrimos el horno en una cocina, hay mucha gente que abre el horno y se pone ahí. Va a mirar. Cuidadito que te puedes quemar toda la cara. Siempre que abrimos el horno, nos ponemos para el lado, ¿vale? Entonces abrimos, que salga el vapor, pues nos podemos quemar, ¿eh? Para tener una tontería, pero eso es un consejo que tenemos que llevar. Esto está perfecto. Eso está de nuevo. Esto está perfecto. Ahí. Bueno, esto va a echarle... Y voy a apagar el horno, Leo. Échale un poquito de agua, por favor, amigo. Voy a apagar el horno, que la luz está muy cara. Y hay que tener cuidado. Bueno, señores. Vamos allá. Espátula. Cuchara. Nos traemos esto un poquito más para acá. Y ahora. Mire, mire la costra. ¿Ha visto el cuchaleo? ¿Ha visto la costrita? ¿Eh? Que se ha formado. Se hace una costra ahí estupenda, ¿no? Algo serio, ¿eh? Vamos a apartar. Vamos a apartar toda la sal. ¿Vale? Ahí, toda la sal. Toda la sal. Y por aquí también. Toda la sal se la vamos a ir quitando, ¿vale? Ahí, la rompemos toda la sal y también la quitamos. Y ahí, toda, fuera. ¿Tú sabes? ¿Quién se nos la queremos? La aluvina. Sí. En este caso, pues, es rica en potasio. Mira. En fósforo. Leo. Uf, se que sale entero. Eso está de lugo. Y di, perdón, que te he interrumpido. Que estabas diciendo potasio. Que es rica en potasio, en sodio y en hierro. Exactamente. Muy bien. ¿Te la recomiendas para mucha dieta? No, no, eso es bueno y lo tienes que decir porque eso es bueno. Y hacemos un hincapié siempre a comer sano, que es fundamental. Y siempre, y la verdad que sumo un peso con lo del deporte, pero hay que hacer bastante deporte. Bastante. Es verdad, hombre. Que siempre lo digo, que alguna gente cuando hablamos de deporte, parece que estamos diciendo que hay que irse listos los días a correr. Que no hace falta correr ni montar bicis. Si quieren montar bicis, monta. Pero solamente con andar, un poquito, un pasadito, pues ya está. Media horita todos los días. Media horita andando es buenísimo para la circulación. Yo, por ejemplo, que soy una persona, los cocineros que estamos siempre de pie. Todos los días de pie. Es bueno andar. Es bueno andar. Bueno, vamos a ver, Leo. Vamos a ver. Voy a coger dos platitos que tengo aquí. Los voy a poner aquí. Bueno, yo te digo, Javier. Vamos, al principio cuando yo estuve haciendo lo que era la guarnición. Sí. Yo no le eché sal porque llevaba jamón. ¿Vale? Pero le voy a echar un pelín. Nada, poquito. Nada, poquito, porque vuelvo a reverir. Venga. Le hemos echado jamón curado que al cocinarlo le va a dar más potencia a la sal. Bueno, entonces, en el fondo del plato... En el fondo del mar. En el fondo del mar estamos esposas. En el fondo del mar estamos esposas. Bueno, en el fondo del plato... Yo le voy a marcar un poquito más a esto. Vamos a poner los champiñones. Mira, Leo. Lo que digamos que llegamos a hacer es una camita, ¿no? Tu taque, mi taque. Tu taque, mi teique. Hay que ver lo que es de esto. Oye, está todo aquí, voy a quitar un poquito de esto. Y digo, ¿comparte? Vamos a compartir con los buenos amigos. Una cosa, ¿qué será esto, lo de tu taque, mi taque? Que cuando voy por la calle... El otro día iba por la calle allí por Badajoz, Leo. Sí. Andando y me paré en un semáforo, porque iba andando y me paré porque estaba en rojo. Y pasó... ¿Y te dijo el de los pañuelos? No, no, no. Pasó... Pasó un hombre... Pasó un hombre en un bespino. Y pasa a mi lado y dice... Tu taque, mi taque. Hay que ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Señores, en el fondo del plato hemos echado los champiñones. Ahora, con mucho cuidado de no coger sal, ¿eh? Vamos a poner ahí, el lomito de lubina. Por aquí. Ahí. Vamos a quitar un poquito de sal, ahí. El lomito de lubina. Y ahora, por encima, mi amigo Leo le va a echar la salsita. Venga, Leo. Esto, vamos a quitarle... Atrévete como un campeón. Ahí. Ah, y le echas también el perejil por encima un poquito, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a cambiar de cuchara. Vamos a cambiar de cuchareo. Sí, eso no importa. Esto también, fuera. Vale. Como ven, un plato sencillo, económico. La lubina, en este caso, está baratita. Estamos hablando de aproximadamente, no sé, la podemos encontrar a unos 6 euros, 7 euros kilos. Por lo tanto, baratita. Mira, este plato, pues entre unas cosas y otras, pues podemos dejarlo, pues aproximadamente sobre unos 2 euritos, 50, a lo máximo 3 euros, ¿eh? La verdad es que es plato rico, nutritivo. Exactamente. Lleva verduras, nada de carne, buena opción. Bueno, que nos vamos, Leo, vamos a ver. Bueno, señores, todo lo que hay. Lo dicho, lo dicho queda, hay que alimentarse bien. Hay que hacer deporte para llevar una buena vida. ¿Es o no es? Que después nos volvemos viejitos y nos acordamos de que no hemos hecho nada de eso. Buenas migas, señores. Buenas migas. Hasta el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.